No, Jesucristo es humano, si no, nadie ha visto al Padre, para mí Jesucristo es humano, a mí el Padre, tanto que hacen los que perdican los pachpacos, que Jehová, que Yahvé, oigan, oigan, después de tanto discurso y de tanta plata que han amarrado, tendrían que saber que en hebreo no hay vocales, Jehová y Yahvé es kipka kiva, kikiyantataj, entonces, además, ¿para qué complicarse la vida? Al otro día le dije a un evangélico, charlando amistosamente en casa de unas amistades, y digo, ¿ustedes por qué no rezan al Padre Nuestro? No, es que lo pensamos, oigan, no molesten, Abba, Padre Nuestro que estás en el cielo, lea la única oración que Cristo nos ha enseñado, y estos que dicen evangélicos siguen en la Biblia, porque los números 34, quebrado 5, versículo 27, en la tercera línea, la quinta ruta, no molesten, lea el Padre Nuestro, lea San Juan, yo con San Juan tengo suficiente, ¿se acuerda cuando estuvimos con Salcedo? Sí, claro, ¿cómo no? ¿Problema memorable? Memorable, sin duda, sin duda porque marcó una cuestión que era muy importante, algo que yo nunca he podido entender, ¿cómo puede ser posible que podamos seguir a Cristo, unos y otros, y estemos los unos a los otros, diciendo, esto no sabe dónde está parado, es que no, es que la idolatría, es que la Virgen María aquí, nunca lo entendí, nunca entendí, bueno, entendí, somos seres humanos, ¿no? Eso es lo que nos caracteriza. Claro, pero mi arma secreta que incluso a usted le impactó, Salcedo, mucho más, y yo tengo respeto, además ha sido Calistino, trabajado en Fides, con un programa de música así, juvenil, aseñadas, cuando llevé el texto en griego, ¿no? Sí. ¿Saben? Yo soy un fanático de las lenguas, pese, además lo digo con orgullo, he estado 15 años estudiando quechua y aymara, 15 años. ¿Cómo los hablas? Ya era mal, pero llegué a hablarlos muy bien, porque eso es la práctica, y yo tenía un profesor que era sensacional, él charlaba un rato en quechua y le contestaba a aymara, y yo hablaba a aymara y él contestaba a quechua, los he hablado muy bien, además a lo jesuita, a lo neurótico, con semiótica, con... Yo tenía una fonética porque... ¿Qué fonética, claro? Yo con eso termino y vamos a la pausa. Yo tengo un privilegio que no creo que muchos extranjeros puedan tenerlo. Yo he estado en París hablando francés, con Gil y Mil, y nadie, y en Francia, c'est terrible ça, nadie me dijo que yo era extranjero. El invisible regresa, o de cerca regresa. De cerca regresa y el invisible va de copiloto. Volvemos, nos aguardan, por favor, con permiso. ¡Vamos! 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 Veamos la vida con otros ojos. El mundo no necesita violencia. ¿Para qué golpeas si puedes abrazar? ¿Para qué gritas si puedes escuchar? ¿Para qué insultas si puedes alentar? Es un mensaje del Ministerio de Gobierno y UNICEF. Le enseñemos con amor, sin violencia. Felices fiestas son los deseos de la cascada orgullosamente boliviana. ¡Vamos! ¡Vamos! Disfruta de nuestra programación en Fides TV. De lunes a viernes por la mañana, a las 8, Vida y Salud. A las 8.30, el café de la mañana. A las 10.30, lo mejor en Cocina Gourmet, delicias y mucho más. ¿Qué esperabas? Te vamos a alegrar, somos la gran familia. A las 12.00, revelación, cultura y realidad de Bolivia. Dos cosas vinculadas a tu profesión de fe. Porque, entiendo que la palabra mágica más importante del mundo jesuita es obediencia. Eso lo decía Ignacio, ¿verdad? Tú no eres muy obediente. Un ratito, yo siempre he sido obediente. Pero no, yo no soy los que creen que la obediencia es la palabra. Ha pasado así a la historia. Yo creo que la palabra mágica en los ejercicios es experiencia. Que es muy diferente. Y de ahí también se ha tomado la cuestión de discernimiento. A mí esa palabra no me gusta. Porque es una locubración. Es decir, yo creo que la vida, Carlos, eso que yo afectiva y emotivamente soy bastante agnóstico, pues la vida es una experiencia. Cada quien la vive. Un poquito vuelvo atrás. Afectiva y emotivamente soy muy agnóstico. Sí. Me lo dice un sacerdote jesuita. Sí. A ver. Es que yo creo que el esquema del ser humano es un esquema, no soy racionalista por si acaso, ni tampoco pragmático. Soy muy raro, pero no soñas ni racionalista ni pragmático. Yo creo que las experiencias, y la fe es una experiencia, que más bien es dada por Dios. Y le dijeron a los jesuitas que ustedes eran privilegiados, yo no se lo hubiera dicho nunca. Porque me hubiera gustado verlos en cancha. ¿A los jesuitos o a nosotros? A ustedes. Bueno, los jesuitas que fueron... No, no, ya nos has visto en cancha. Bueno, pero desde el punto de vista de la catolicidad, yo creo que la experiencia es lo que delimita. La experiencia es convicción, es compromiso. Por ejemplo, en mi gente, tengo reuniones, dos grupos, uno de adultos y otro de jóvenes que van al Templo de San Calixto. Ellos ya querían ir a las cárceles, querían hacer labor social. Digo, un ratito, conmigo no van a hacer labor social. Conmigo quiero Eucaristía, que es la presencia de Jesucristo en cuerpo y sangre. Y eso lo hemos devaluado los católicos por siglos. Y yo puedo ser muy retrógrado, muy derechista, muy neoliberal, no sé. Además, a mí no me ha gustado nunca. Yo soy liberal, liberal de mentalidad, liberal de gestión. Pues yo creo en la competitividad, pero honesta. Y cuando se me ponen las cosas difíciles, pues me encanta. Ahora tenemos varios problemas y la gente me mira, Charo, que es la que está más cerca de mí, ¿qué le pasa? Me muero de risa. Porque me gustan las dificultades, me divierto. Si no hubieran dificultades, la vida sería un aburrimiento completo. No sé si sería un aburrimiento completo, pero a mí las dificultades me estimulan. Y yo lo que quiero es que mis neuronas trabajen. Mi comodidad no me interesa. Me interesaba siempre la marca Fides, no me interesaba Eduardo Pérez. Yo cuando he trabajado, me pagó usted muy bien, no agarré ni un centavo. Y era un súper sueldazo en aquel tiempo. Todo fue para Radio Fides. La factura era de Radio Fides. Cuando trabajé en el sistema boliviano con Carlos Cardona en Family, lo mismo que Kip Kakiwa. Cuando fui a una entrevista de Canal 7 en aquel tiempo, me pensé que era con Gorni, que vino el presidente del Fondo Monetario Internacional, que era francés, y yo fui a hacer la entrevista porque cobré. Si el gratis no hubiera ido, era lo mismo. Yo no, a nivel de trabajo profesional, no hago nada gratis. Eso es de lo que se trata, ¿no? Es lo que yo hago. No, me refiero al trabajo, tiene que ser reconocido como tal. Uno no está haciendo un favor, ni le están haciendo un favor. No. Y en Bolivia tenemos una tendencia un poco peligrosa a creer que nos haces un favor, o cómo, qué barbaridad, qué materialista, lo único que piensa es hacer en el dinero. El MNR. El MNR, ¿qué? Es el responsable. Yo creo que es una cosa histórica. A pesar de que no te gusta Arguedas, en la parte del pueblo enfermo, en la parte del pueblo enfermo, Arguedas te hace una descripción muy completa de eso que estamos hablando, de la idea de que te están haciendo un favor. Claro, pero yo lo tomo por el lado, y Arguedas lo he leído con una ambición enorme y una paciencia infinita, porque me costó como seis meses. ¿Por qué no? Las rubras completas no es fácil. No, 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 para nada. Ni son tan divertidas. ¿Incluir a la danza de las sombras? Sí, claro. No quería tocar el tema, pero hemos vuelto a Arguedas, y tú has minusvalorado a Raza de Bronce. Como novela. A mí me parece espectacular. Pero, a propósito de Raza de Bronce, las últimas cuatro páginas de Raza de Bronce son un alegato que podríamos extrapolar. El protagonista de esas cuatro páginas finales se apellida Choquehuanca, y es el amauta, el hombre más viejo, que dice, algún día, cuando sepamos leer y escribir, y cuando decidamos todos juntos levantarnos y dar un paso adelante, haremos temblar a los blancos y tomaremos este país que es nuestro. Gol de media cancha, Carlos Mesa. Acepto. Yo creo que me ha colocado cuatro o cinco ya. No, por favor. Acepto. Tiene usted razón. Pero para mí la novela, y he leído muchas novelas... Un brevísimo paréntesis. Estoy hablando del escritor más execrado por quienes creen en la utopía indígena. Y esas cuatro páginas las firmaría cualquiera de los más radicales indigenistas de este país. Y su historia también. Ah, por cierto. Lo que pasa es que yo creo que Arguedas lo han execrado los que no lo han leído. Como suele pasar. Es el mismo caso de Tamayo, ¿no es cierto? Es decir, Tamayo con suerte ha leído la creación de la Podología Nacional. Tengo mis dudas. Tengo mis dudas. Con suerte. Sus poemas, ni de casualidad. Una pausa y regresamos. Ya parece que me está tocando a mí preguntarle a Carlos Mesa. Permiso. Todos los partidos de la Liga Española los disfrutas por Tigo Star. Con cinco partidos por fecha en exclusiva a través de Tigo Sports. Contrata ya mismo tu plan triple play de Tigo Star llamando al 817-4000. Y emocionate con la Liga Española solo con Tigo Star. Este precio está regulado y fiscalizado por la ATT. En esta lucha, todos saldrán lastimados. Mejor conciliar antes de pelear. La conciliación es oral y confidencial. La presencia de abogados no es obligatoria. Finaliza un conflicto sin juicio. No daña la relación entre las personas. El acuerdo se cumple obligatoriamente y promueve la cultura de paz. Conciliación. Un nuevo modelo de justicia. Gratuita, simple y rápida. Hablando nos entendemos. Conciliándolo resolvemos. Infórmate en los tribunales departamentales de justicia. Música Música ¡Suscríbete al canal! Lunes a viernes por la mañana, a las 8, Vida y Salud. A las 8.30, el Café de la Mañana. A las 10.30, lo mejor en Cocina Gourmet, delicias y mucho más. Carlos Mesa, su peor fracaso en la vida. Es difícil responder, Eduardo. Es difícil responder porque una en la vida tiene muchos fracasos, muchos fracasos, como tiene éxitos. Probablemente tiene que ver con un momento de transición fundamental de mi vida, el decidir entrar a la política. Lo que terminó con mi vida de periodista, en términos, nunca uno deja de ser periodista, no sé si tú pensarás lo mismo que yo. No pienso lo mismo. ¿No? ¿Tú piensas que se puede dejar de ser periodista? Debe dejar de ser. Es una idea. Y el no poder terminar el gran proyecto que fue P.A.T. ¿No es verdad? Y tener que sacrificar P.A.T. en función de la presidencia. ¿Me podría hacer yo la pregunta? ¿La aceptaría? ¿Preguntame usted lo mismo? Tu peor fracaso. Haber emprendido proyectos y obras sin tener la preparación adecuada. Tiene que ver con el proyecto Fides, tiene que ver con el proyecto Televisión, aunque podría tener yo pretextos de no tener un canal abierto, pero he emprendido misiones para las que no estaba preparado. Y me enteré después con el fracaso. Eso ocurre frecuentemente, pero es inevitable, y probablemente también es inevitable el éxito porque uno es capaz de la temeridad porque no sabe que no sabe. Esa es una combinación. Otro gol me da. Estás goleándome esta noche. ¿Te puedo hacer una confesión? No en televisión. No, no, una confesión a propósito de no estar preparado. Bueno, en 1986, enero del 86, el presidente Paz Estén Zoro me invitó a ser ministro de Informaciones, cargo que ocupó con mucho éxito, por cierto, Germán Antelo. Yo, como sabes muy bien, admiraba y admiro profundamente a Paz Estén Zoro. ¿Tú te imaginas el privilegio de la invitación? Lo consulté con mis padres, con los dos, largamente. Estuvimos conversando un par de horas. Y yo le dije a mi papá, no me siento preparado. No creo tener la condición ni la capacidad para ocupar el cargo. Y le respondí no al presidente Paz Estén Zoro, que fue una de las cosas más difíciles de mi vida. De la que no me arrepiento, no más mínimo, porque en efecto, en 1986, yo no estaba preparado. Imagínate si cuando ocupé la presidencia, tuve ingenuidades en política. En 1986, estás absolutamente convencido de que el idealismo y los principios son innegociables ni medio milímetro. No me equivoqué. Y creo que, si tuviera que decirte, la decisión más sabia que he tomado en mi vida ha sido esa. Con todo el respeto que le tenía al presidente. Su mayor éxito. El referéndum del 18 de julio del año 2004. Sin ninguna duda. Ese referéndum significa el cambio de la política de hidrocarburos a lo largo de muchos años en el marco del liberalismo. Que respeto. Que apoyé, debo decirte. Yo creí en la capitalización y la defendí como periodista. Yo también. Y hay muchas cosas de la capitalización que han funcionado muy bien. Yo también. Pero no totalmente. Salvo la de hidrocarburos. Yo dije que Groni se equivocó en hidrocarburos. Todo lo demás estuve de acuerdo. En el yo se equivocó también. Porque fue la menos transparente de todas las capitalizaciones. Porque solo hubo un proponente. Y fue la única de las cinco empresas que se capitalizaron que se aceptó un solo proponente vulnerando la propia norma de la capitalización. Sí, pero ahí... Pero bien, volvamos al tema del... Pero lo de la capitalización del Yoite es muy claro. Yo tengo ahí información de primera mano. Manfred Reyes y Tito Osdevila habían amenazado con un paro cívico si llegaba a LAN. Yo creo que es un poco lo que usted dice. En política a veces uno no puede hacer lo que quiere hacer. Porque aunque se cree muy poderoso, no. LAN Chile era su primer aterrizaje en Bolivia de lo que es ahora LAN Argentina, LAN Perú, LAN... Es LATAM ahora. Bueno, ya con TAM. Pero era el primer salto que querían dar los chilenos con el Yoite. Y... Uy, que hubiera sido un escándalo. Pero bien, volviendo al referéndum del 2004. El referéndum del 2004 es el padre, no Carlos Mesa, el pueblo boliviano, de la ley de hidrocarburos que tanto me critican no haber promulgado. ¿Por qué la promulgó? No la promulgué porque tenía una serie de condiciones técnicas inaceptables y porque era una trampa. Había que escoger si querías morir ahorcado o querías morir fusilado. En el fondo no me di cuenta de que en ese momento el no promulgar la ley era... Mucho peor. No, no mucho peor. Era escoger una de las muertes que me iban a dar. Es decir, o la derecha te mataba o te mataba la izquierda. La izquierda, los movimientos sociales o lo que tú quieras. Es decir, como muy bien dijo Dante Pino en un artículo que publicó el año 2007, quien cree que la ley de hidrocarburos era un proyecto coherente, no se da cuenta de que el único objetivo de la ley de hidrocarburos era sacar de la presidencia a Carlos Mesa. Él era, junto con Santos Ramírez, uno de los ideólogos del proyecto de ley de hidrocarburos. ¿Dónde se vio que el gobierno que gana la ley, que gana el referéndum, no es verdad? Se le rechaza su proyecto de ley. Se descuartiza de yacimientos, se establece una absoluta, lo que se llama un impuesto ciego, que nos ha generado un declive en la producción de hidrocarburos líquidos, porque no se hizo una discriminación de impuestos como debió hacerse, y porque no se estableció el IDH en la lógica de la compensación, que te permitió hoy entender la locura de que Tarija recibe cinco veces más que la paz, teniendo diez veces menos de población. Esas lógicas que tienen que ver con un sentido racional, no me hicieron comprender el sentido político. El gran héroe del sentido político se llama Armando Bacadíez. Entonces, el gran derrotado del sentido racional de hacer una ley que tenga sentido se llama Carlos Mesa, pero no importa. Lo que importa es que el referéndum del 2004 transforma la política de hidrocarburos y transforma la economía de Bolivia. Esta es la razón por la que creo que es mi mayor éxito. La francesa, no puedo seguir si no me acompaña Don Perales. Navidad, Navidad, en la nieve y la arena. Navidad está cerca y junto a ella los mejores panetones y galletas. Panetón extra especial, toda la esencia de la Navidad en el exquisito sabor del panetón extra especial de La Francesa. Búscalo en su presentación de 860 gramos. La francesa, tradición y calidad siempre, pero sobre todo en Navidad. Adelante, Perales. Navidad, Navidad, en la nieve y la arena. Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. Navidad, Navidad. En cumplimiento al artículo 9 del decreto supremo número 1486 y con la finalidad de luchar contra la trata de personas, Fides TV recomienda recomendaciones para los niños, niñas y adolescentes. En caso de que accedas a redes sociales como el Facebook, Twitter, MySpace y otros, no des datos sobre tus actividades diarias o lugares que vas a frecuentar. ¿Cómo se presenta la trata? ¿Se obliga o engaña a la víctima? ¿Se abusa? ¿Se golpea? ¿Se viola? Esta es una recomendación de Fides TV. Fides TV te invita a disfrutar de nuestra programación. Encuéntranos en el canal 98 de Cotel TV o en el canal 80 de Tigo Star. O síguenos por Facebook en nuestra fanpage Fides TV. Porque Fides es la gente. Disfruta de nuestra programación en Fides TV. De lunes a viernes, por la tarde, a las 13.30, tu revista, Conectado. A las 14.30, en rojo, amarillo y verde. A las 16.00, disfruta de Contacto Explosivo. A las 17.00, conociendo a la persona detrás del artista. En Fides TV, disfruta de nuestra programación de lunes a viernes. Porque Fides es la gente. Carlos Mesa, los seis minutos del final. Acabo de leer, hace un par de semanas, un libro español de nombre Patria, que por supuesto debes conocer. Sí, me han hablado. Un libro impresionante, que te lo recomiendo. Sí. Y hablábamos a propósito de emociones. Hace 30 o 40 años, la palabra Patria me inflamaba, desde el punto de vista de las emociones. Hoy día, la palabra Patria tiene una significación distinta. Una significación que tiene que entender algo básico. Pero no voy a entrar yo a responder la pregunta. ¿Qué te dice a ti la palabra Patria, sea para Bolivia, sea para España? Yo solo tengo una patria. ¿Qué es esta? Bolivia. ¿Eso es un sentimiento, es una emoción, para un hombre racional? Es una convicción, que significa el fruto de la experiencia. Yo aquí tengo pensión, tengo la renta de dignidad, tengo mi historia personal. En España tengo mi familia, lo poco que queda, mis padres están en el cielo. Y no es por patriotero, no por qué. Porque más me interesa tener esta patria. No, sin duda. Pero la palabra Patria, cuando se toca el himno nacional, cuando se hizo la bandera, cuando se hacen expresiones de amor infinito, ¿qué te dice? Me río. No creo. ¿En qué crees cuando piensas en la Patria, más allá de lo que me has dicho? Cuando la gente es capaz de dar su vida por una convicción. La palabra, el concepto, dar su vida, no lo entendemos en el sentido cristiano del martirio. Lo entendemos en el sentido de una vida entregada por. Exactamente. Entregada a los demás, entregada al desarrollo, entregada a la equidad, entregada a la libertad, entregada a la democracia, la libertad de expresión, la libertad de conducción, entregada a la libertad. Y hay gente en el país que tiene su vida entregada a la libertad. No sé cuántos son, porque no he hecho nunca, pero a mí los patriotismos y los himnos nacionales, bueno, me emociono cantando el himno nacional, pero eso es una emoción social que yo diría. Volvemos a la frase de Bolívar. Un amor desenfrenado por la libertad. ¿Sabe? Con eso, para mí, para mí, Bolívar justifica todo. Sí, sin duda. No, coincido. ¿Sí? Coincido plenamente. Porque, ¿qué definición más extraordinaria? Y en este tiempo ahora, ¿qué significa Bolivia a los que nos mandan? Un amor desenfrenado por la libertad. Punto. No tiene que ver con movimientos sociales, no tiene que ver con cambio, no tiene que ver con nada. Y no está hablando Mesa, está hablando Pérez, que se está yendo. Estamos hablando los dos, que conste. Ah, qué bien. Que conste. Ah, qué bien, qué bien. Yo ha visto que soy muy discreto. Qué bien que usted coincida plenamente conmigo. Permíteme un par de cositas. Eduardo Pérez representa un momento fundamental de la historia de este país en el periodismo, en la comunicación, en la búsqueda de la libertad, en la búsqueda de la verdad. E independientemente de los juicios personales, representa el ejemplo más significativo de esas dos palabras que has mencionado frecuentemente, pero que son verdad. Convicción y excelencia. Independientemente de cuánto has podido lograr de esa excelencia, el ejemplo permanente de lo que tú llamas neurosis, el ejemplo permanente de lo que puede ser testarudez, el ejemplo permanente de lo que puede ser qué miedo le tengo a Eduardo cuando me da órdenes, creo que es algo que has dejado como un testimonio absolutamente invalorable en la sociedad boliviana. Eduardo, cuando una persona decide dejar algo que ha hecho a lo largo de su vida con éxito, quiere decir que esa persona tiene los pies bien puestos sobre la tierra, quiere decir que entiende perfectamente el lugar que le toca en el mundo y entiende perfectamente cuándo puede terminar una cosa y comenzar otra. Y sobre todo, si me lo permites finalmente, entiende algo muy importante, proyectarse al futuro y no quedarse anclado mirando por el espejo retrovisor. Y eso es algo que te debo agradecer. Tú sabes que 10 años más joven o 9 años más joven que tú, he aprendido mucho de ti como periodista. Hemos compartido, nos hemos emulado, nos hemos peleado, hemos trabajado juntos con éxito, haciendo las cosas bien hechas y para hacer las cosas bien hechas hay que tener convicción y creer en la excelencia. Carlos, le agradezco su generosidad, pero creo que ha exagerado, eso digo con absoluta honestidad. Yo simplemente he cubierto un eslabón más y ha habido gente, yo le tengo un respeto enorme a don Raúl Salmón de la Barra, porque fue el hombre que abrió la mentalidad de nuestros campesinos a la noticia, al diálogo. Raúl Salmón, no creo yo que fue un gran alcalde, pero fue un gran director de Radio Nueva América y un gran periodista y un gran ciudadano y un gran patriota. Raúl Salmón, no creo yo que fue un gran alcalde, yo le agradezco mucho, yo le digo que me he divertido mucho y esperaba que lo iba a pasar bien, pero no he podido dejar de decir que ha superado mis expectativas, además me ha goleado, sobre todo con lo que ha dicho al final. ¿Saben? Carlos Mesa es un hombre muy, muy valioso, entre todos, es un deseo mío, ya me voy y el programa se termina, cuidémoslo. No, porque aunque dice Dores Day en inglés, no sabemos qué va a pasar en el futuro, pero Carlos Mesa amerita que nos preocupemos de él y que lo cuidemos. Okamau, okamapa. He podido hacer un de cerca después de casi 20 años, lo cual también es un privilegio que te agradezco muchísimo. Muchas gracias, Carlos, buenas noches. Son las 9.00, hora Fides, hora Pérez, 21.00, hora satelital. Gracias, hasta mañana, permiso. El Hombre Invisible fue presentado por La Cascada. El Hombre Invisible fue presentado por La Cascada.